El día de ayer y el día de antes de ayer, vehículos y personeros del Ministerio de Gobierno en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral han salido al amparo de la noche a destrozar y a retirar los murales y las gigantografías del candidato Samuel Doria Mérida. Esta camioneta roja que observan ustedes acá con placa 2581 NFI que la ven ustedes parqueada ahí en las puertas del Ministerio de Gobierno es la camioneta que ha conducido el operativo. El candidato de Unidad Demócrata, Jaime Navarro, asegura que este accionar es represalia del gobierno de Evo Morales. Siamos que este gobierno, que el candidato Evo Morales Ayma está planificando un gasolinazo y esta es la respuesta. Cobarde al amparo del gobierno, como en tiempos de dictadura. Estas son las imágenes que evidencian el hecho. Y destrozando las gigantografías de Samuel. Esto ha sucedido en la avenida El Ejército. Según informaciones del Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento no ha emitido ninguna orden para retirar gigantografías. Justamente a raíz de esta denuncia, ¿qué dijo el Tribunal Supremo Electoral? También se ha referido a parte de esa campaña de los diferentes frentes políticos que están dañando el ornato público. Le muestro. Así lucen varias paredes en diferentes zonas de la ciudad. Incluso se observa daños del ornato público. Este es el caso de la Plaza Uyuni. El Bocar Ramiro Paredes del órgano electoral asegura que es un control que depende del municipio. Tras la denuncia de Unidad Demócrata por el retiro injustificado de las gigantografías, asegura que no fue instrucción del Tribunal Supremo Electoral. Todavía no, todavía, pero que va a salir en las siguientes horas un instructivo para que en el marco de lo que establece la ley del régimen electoral, toda vez que se comunicó a las respectivas organizaciones políticas en que están incluyendo en un acto de provisiones, y siendo que estas no fueron respondidas positivamente, entonces la norma establece que podemos decudir a la fuerza pública fundamentalmente para retirar todas aquellas gigantografías.